¿Qué es el agua y saneamiento? Es importante que en este encuentro vendrán sectores comunitarios, empresarios, jóvenes y grupos, empresas y otros actores de nuestros países de Latinoamérica y del Caribe. Y lo importante es tratar de conseguir un relevo generacional para que reemplace a aquellos funcionarios que tenemos en salud dedicados a agua a los importantes sectores. Para nosotros es un reto este evento y Panamá como país que auspicia el mismo. Nosotros tenemos grandes expectativas. Desde luego, como hemos dicho, a lo largo y ancho de este país tenemos que brindar a todos nuestros conciudadanos, no solamente cantidad de agua, sino calidad. De manera que este encuentro, donde va a haber la participación internacional de muchas delegaciones, va a ser rica porque vamos a compartir muchas experiencias, muchas vivencias que desde luego a nosotros nos ayudarán.